Buenos días, mi familia de un 9-11 de mi alma aquí en Doral Boys, mi comunidad de Instagram, YouTube y todo lo que, todo el medio que se conecta con nosotros a diario para crecer y desarrollar este ser maravillosos que se llama nosotros mismos. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito el conocimiento de lo que es el, digamos, amor propio que al final viene con la autoestima porque creo que ese es el último punto del camino, ¿no? Aprender a amarnos a nosotros mismos, pero tenemos que crecer en nuestra autoestima y el programa de hoy está dedicado para eso. Este tema nos ayuda muchísimo a bajar todo esto, lo que es vivir en presión emocional, que no nos damos cuenta que sin nosotros poder tener el autoestima alto, capaz estemos lidiando con temas de ansiedad y de depresión, sintiéndonos incómodos con nosotros mismos, manteniendo nuestro cuerpo en desbalance, en lo que es la armonía de eso que uno tanto quiere vivir esta paz, ¿no? Experimentar la paz. Y para eso estamos con el segmento de hoy, ¿verdad? En contacto emocional con Vane Vera. Bienvenida, Vane. Gracias, Minan, sí. Aquí estamos juntas para poder, este, en conocimiento, ustedes saben que yo creo en el valor que tú tienes, suma a mi valor y entre todos juntos podemos hacer un mundo diferente y un mundo maravilloso. Así que, bueno, la frase de esta semana, ¿sabes que no le puse al Instagram el auto, para que no me, ah, y creo que están entrando llamadas y no quiero que mi comunidad de Instagram se quede por fuera. Ok, esta es la frase de la semana de transformación. Esta es la confianza que tengo al acercarme a ti, Dios Padre, que si pido conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si sé que tú me oyes todas mis oraciones, puedo estar seguro o segura de que ya tengo lo que he pedido. Ay, qué alivio, ¿no? Sentir eso cuando uno está viviendo situaciones difíciles, cuando estamos pasando problemas personales, sobre todo a nivel de emociones. Es que yo me acuerdo mucho cuando yo estaba pasando este momento de incertidumbre, que yo decía, Vane, yo, ¿será qué voy a hacer otra vez? Y creo que es la pregunta que me han hecho tanto. ¿Volveré a ser la misma? ¿Volveré a ser, a vivir en paz, tener confianza, poder sentir esa libertad de que los miedos no me invadan, de que yo pueda caminar por la calle en libertad, me pueda volver a montar en el carro a manejar, pueda estar en un trabajo sin miedo, pueda quedarme sola en mi casa sin que la angustia me visite? Y les digo, no solamente se logra volver a ser como antes, yo creo que ni siquiera, yo no puedo decir que yo fui la misma que antes, que me visitara la ansiedad, la depresión y el pánico. Ahora soy diferente y soy mejor. Así es. Pasé a otro lugar. Así que esto es lo que sucede cuando logramos ser intencionales y valientes, porque hay que tener valentía para poder pasar por el medio de estos gigantes que se nos presentan, que vienen a, si nos ponemos en el lado positivo, vienen a traernos un regalo. Y si nos quedamos en el lado negativo, vienen a tronchar nuestro camino. Así que bueno, en cualquiera de las dos partes, que siempre quiero que estén en el lado positivo de la historia, lo único que les puedo decir es que no se detengan y avancen, porque de verdad que la vida es maravillosa y Dios no nos trajo a este mundo para ser perdedores. Así que bueno, bienvenida, Mar. Gracias. Les dije, bueno, como saben, estamos hablando de lo que es el autoestima, muy importante. Y bueno, yo tengo cuatro puntos, bueno, digamos cinco puntos en los cuales me gustaría que pudiéramos ir desarrollando, que creo que son como unos pilares esenciales en cómo poder sanar, ¿no? Yo no diría crecer en autoestima o subir a la autoestima. Yo diría más bien sanar el autoestima. Entonces anoté y puse lo que es la observación, la aceptación, el ser responsables con nosotros mismos, porque más nunca podemos hacer nada en la vida siguiendo, buscando culpables en nuestros antepasados, en mi mamá, mi papá que me crió, la maestra en el colegio, mi vecino, mi esposo X, o sea, tenemos que hacernos responsables. Está la autoafirmación y el propósito. Entonces, bueno, te doy micrófono para que tú me puedas sumar valor en lo que vamos a desarrollar aquí. Pues yo sé que tú también, nosotras nos preparamos y traemos un contenido chévere, pero yo a ella no la interrogo porque tengo confianza en lo que ella tiene, en lo que suporta. Así que regálanos un poquito de esa información que traes hoy para el programa en el segmento en contacto emocional. Gracias por la confianza. Bueno, sí, este tema es bien divino y tiene que ver con lo mismo. El amor propio y la autoestima es lo mismo, sí es lo mismo. Y se trata de esas valoraciones, esas percepciones que tenemos de nosotros mismos. Me llamaba mucho la atención, Nancy, uno por más que pueda saber del tema, igual no nos la sabemos todas y siempre hay que sumar más, uno investiga. Y cuando estaba investigando en profundidad, que llevo haciéndolo hace tiempo, desde que trabajo con mujeres, pero ayer me topé con una información que me llamó bastante la atención y yo decía, guau, qué increíble. Si bien es cierto que nos tenemos que responsabilizar porque ya basta de culpar a otros y ya cuando eres adulto, pues depende de ti. Este, el autoestima, volvemos como al tema de la semana pasada, ¿no? De que se forma en la infancia. Y lo que me llamaba la atención era que es como una de las cosas en las que, o de los valores en los que los padres tienen bastante poder cuando somos niños. Entonces, hay que mirar, eso que dijiste en la observación, me encanta que lo traigas a la mesa, porque es una de las primeras cosas que hay que mirar cuando vamos a querer sanar nuestra autoestima. Aprender a mirarnos no es sencillo, o sea, yo creo que lo comenté en otros programas, uno de los ejercicios que yo pongo en el reto amor propio es mirarse al espejo por un minuto, o sea, es un minuto. Y cómo nos cuesta, cómo nos cuesta. Y cuando te miras allí, se te aguan los ojitos, o viene de repente, habían chicas que me decían sentir rabia, sentir tristeza. Y es por eso, porque son tantas cosas que dejamos de ver de nosotros mismos. Y observarnos es vital, porque el autoestima se va formando desde lo que haces y desde cómo te ven los otros, desde la percepción que tú crees que los otros tienen de ti. Claro, porque la autoestima es eso, ¿no? El valor que te das a ti mismo, ¿no? Y ese valor viene distorsionado por todo esto que se nos fue ensembrado desde la infancia. Aquellas cosas también que vienen adaptándose a lo que está allá afuera, vendiéndose en la sociedad. Hoy en día, de verdad que las mujeres estamos un poquito inconformes con nosotros mismos. Salen de una cirugía para meterse en otra y guau, o sea, ay, no, hay que estar relajados. Los filtros, los mismos filtros. A mí me gustan los filtros que traen iluminación, luz y eso. Pero de verdad que tenemos que aprender a amarnos, ¿no? Inclusive en los procesos que nos regala la vida, desde la juventud, la fuente de la juventud, hasta nuestros días dorados de vejez, porque es lindo, ¿no? Son procesos. Yo digo que el alma, como el alma no envejece, sino que más bien se desarrolla, se expande y crece, es bonito, es bonito verse, yo digo que yo me siento como de 20, ¿no? Pero con un conocimiento más grande, con una madurez diferente, pero joven. Qué rico. No me importa, no me importa qué pasa en los años. Estas arruguitas, yo las amo. Yo digo que me quedé en los 27. Yo no me acuerdo, además, nada. Yo digo, me quedé ahí. Pero verdad que sí se siente así, cuando uno empieza con esa observación, y que te observas y te miras, que ese ejercicio es muy lindo. De hecho, sí es válido que lo hagan y se los recomiendo. La primera vez que se lo, yo te lo comenté, que se lo había puesto a mi hija, ella se miró al espejo y lo único que hizo fue llorar. Y me dice, mami, esto duele. Porque ella comenzó, y creo que era la primera vez, que ella lograba mirarse en el espejo deteniendo el tiempo, no para de repente maquillarse o juzgarse que estoy gorda, que esto, que aquello, sino para decirse qué hermoso es, observar y te miras a los ojos y te dice, ¿verdad que soy un ser valioso, un ser maravilloso? Parece ser que los ojos te transmiten eso, ¿no? El alma, el alma te dice, te encontraste conmigo mismo, o sea, te acabas de encontrar contigo mismo. Es una experiencia bien linda, que de hecho yo durante toda la semana, por lo menos una vez a la semana, sí lo hago para recordarme quién soy, de dónde vengo, y darme ese valor que tengo por mérito, porque me lo merezco, porque sí, y así es, eso no es egoísmo, eso no es ni ego, no, nosotros tenemos un valor único, existimos porque fuimos diseñados, fuimos pensados, y nuestro valor está en nuestro ser, en nuestra esencia, ¿no? Y entonces muchas personas quieren apagar el tema de la ansiedad, la depresión, de adelgazar, y resulta que nos estamos atacando constantemente, porque no amamos lo que realmente somos, no abrazamos este ser auténtico y único, porque nos queremos parecer a otras personas, porque nos queremos adaptar a esa mentira que está allá afuera, vendiéndose como, digamos, como, no sé, como un falso ser, ¿no? de figuras y cuerpos, en estos días vi que sacaron ahora, bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Una de las muñequitas estas famosas, ahora las están haciendo gorditas, ¿no? Ah, sí, hay una campaña hace tiempo que viene, y yo dije, ah, bueno, mira, ya se puso de moda la shabby, así que cero traumas, ustedes a mirarse en ese espejo y a decir, me acepto tal como soy, soy único, soy diferente, ayer, la semana pasada estaba hablando de las huellas digitales, ninguna de nuestras huellas se parece, y sí, o sea, es que porque sí, es porque sí, punto, o sea, no le metamos tanto cerebro a eso, de por qué yo tengo un valor, y por qué yo me tengo que amar y aceptar, porque sí, así de sencillo, o sea, lo complicamos, por eso yo digo simplemente, simplemente nada, sí, sí, porque un día estuve como que forzando ese derecho de existir desde el hacer, y ahora qué, y ahora qué, no, ahora nada, simplemente tú, más nadie, y tu identidad está en eso, en tu existir, that's it, no hay, no hay, no hay ese cansancio, o sea, llegó un momento que yo bajé como que las válvulas de presión, que te da estas demandas desde que nacemos, hasta que vamos caminando por la vida, y yo dije, no, es, es simplemente yo, así mismo, ya, y descansé, descansé, y de ahí comenzó, o sea, la verdadera esencia, te sentiste libre, sí, no, ya, o sea, es que qué tanto afán, y qué tanta cosa, si esto es tan simple como el valor que tengo por el hecho de que a Dios le plació crearme y traerme única, tú eres único, tú eres único, y eso hay que, entramos a este segundo punto de la aceptación, me acepto tal como soy, obviamente tenemos que crecer, obviamente tenemos que modificar aquellas cosas que sabemos que hay que modificar, pero es aceptándonos, es simple, es haciendo las pases con nosotros mismos, porque es que a veces estamos en guerra, en guerra con nosotros mismos, y somos muy nice con la gente, y le damos palmaditas, dale que tú puedes, espérate que para allá vamos, sí, que tal y tal, y estamos con nosotros ese peso encima de no darnos esa aceptación, a pesar que vamos por un camino de avance, ¿no? Sí, y eso que mencionas es importantísimo, yo me he sentido como tú, y también he tenido esas luchas, esas guerras internas, de hecho, hay una canción que me fascina, de Sebastián de la Atras, si no la han escuchado, vayan y búsquenla, de hecho se llama en guerra, el video es espectacular, y habla de esa, este, de todas esas diferencias que hay, ¿no? Que si la gordita, que si la flaquita, que son estigmas y etiquetas que nos ha puesto la sociedad, porque de hecho yo vi un comercial en Instagram, una vez me lo tropecé, que hablaban de que, qué hubiese pasado con nosotros, y con nuestra autoestima, si nos hubiesen puesto antes, de ponernos todos estos videos de estas modelos flaquísimas, y de que el traje de baño solo queda bien en la modelo delgada, y todo lo demás, nos hubiesen puesto desde antes, estas propagandas que nos están lanzando ahora, donde hay modelos, este, con, con más, con, como diría yo, con, más con textura, ¿verdad? Porque para seguir quitando las etiquetas, porque tenemos que hacernos un switch, o sea, tenemos que pasar un switch, este, yo misma, o sea, he llegado a decir, Dios, mío, quiero ponerme esto, pero no, esto no se ve bien así, y mi esposo, pero si se te ve bien, no le pareja nada, te ves bella, y yo, no quiero, ¿me entiendes? porque uno tiene esa lucha constante, y lamentablemente, es también por lo que recibimos, por eso yo también he sido bastante radical en mi proceso, este, de, yo, yo no lo quiero llamar de bajar de peso, porque eso es como seguir autoatacándose, sino de ir en camino a una salud mejor, para yo sentirme mejor, porque evidentemente me siento más liviana, me siento más enérgica, me siento mejor conmigo misma, ya no me duele la rodilla, ya no me duele aquello, entonces, en este proceso, he tratado de, de mirarme más, no es fácil, no es fácil, no es sencillo mirarse, o sea, esto es algo súper difícil, no es que uno tenga la montaña ya, ya alcanzada, no, es bien difícil, pero, la aceptación esa de la que tú hablas, este, es increíble, pero, lamentablemente, podemos llegar a esa aceptación, pasando, como dice por ahí la Biblia, el valle de sombras. Sí, el valle de sombras. El valle de sombras, porque pasamos como un montón de cosas, que nosotros mismos decimos, y esto estaba dentro de mí, y cómo es posible que yo vea esto, yo hice una vez un ejercicio, este, que se me, se me vino a la mente, y comencé a vaciar, todas esas cosas, que yo no me decía, verbalmente, pero me las decía en mi mente, qué gorda estás, mira esta celulita, y mira esta barriga, hasta cuando tú comes, hasta cuando te comes esto, comencé a escribir todo eso, y me horroricé, y dije, yo lleno mi cabeza, de estos pensamientos a diario, cómo voy a avanzar. Y hablando de eso, yo por ahí tengo un post que traje, que trata de eso, la clave para crecer el autoestima, es dominar la voz que te critica dentro de ti mismo, hay que dominarla, porque es la única manera que empecemos a ya sacudir esa, lo que hablas, sí, guau, cómo esa voz crítica que tenemos por dentro, nos sabotea, y nos tiene en crisis existencial. en mi caso, en mi caso, en mi caso yo intentaba como dominarla, como controlarla, y llegó un punto que dije, ya va, voy a dejar de pelear contigo, y comencé un diálogo, comencé un diálogo, donde yo le daba argumentos diferentes, y le decía, bueno, sí, tengo barriga, porque tuve dos hijas, hermosas, de las cuales me siento orgullosa, ¿qué te parece eso a ti? Entonces, literal, la dejaba sin voz. ¿Ves? Yo parí dos, soy dadora de vida, soy una mujer productiva, y esa carnita que está ahí, significa que soy madre. Exacto, exacto, y es increíble también, mi Nancy, que en la pirámide de Maslow, que habla en la pirámide de las necesidades del ser humano, que bueno, muchas personas la deben de conocer, es increíble que él dedica solamente un eslabón de esa pirámide, a la autoestima, a la estima propia, y justo está antes del último eslabón de la pirámide, que ya es la cúspide, que es la autorrealización. La autorrealización. Entonces, imagínense, o sea, no es fácil llegar hasta allí, y tampoco tienes que sentirte culpable si no has llegado, porque evidentemente vas a pasar un montón de cosas más en tu vida, para darte cuenta y comenzar a mirar, oye, necesito sanarme de autoestima, quiero hacerlo, deseo hacerlo. Entonces, desde ese sentimiento de necesidad con ganas de ser mejor, no ser la mejor, porque eso también nos juega a veces sucio, ¿verdad? No ser la mejor, no necesito competir con nadie, la competencia es conmigo misma, ya, ya, se acabó todo. Es conquistarnos a nosotros mismos, cada quien es un ser individual, y si todos estuviéramos en pos de la autoconquista, wow, el mundo fuera distinto, ustedes se imaginan, pero estamos queriendo cambiar el mundo sin nosotros cambiar desde adentro, cambiar nuestra esencia, que es que no nos vayamos a confundir, ah, pero me estás hablando de aceptación, sí, pero es una aceptación sabiendo que hay que modificar cosas en esa imperfección humana que todos tenemos, pero es simple, es tan simple para, es bello porque es para tu éxito, o sea, sí, si esto me está estorbando, ¿para qué lo quiero? si yo quiero es estar allá, yo quiero ir para ese sueño que tengo, sí, mira, ¿sabes qué? Tengo que acomodar mi reloj, tengo que modificar, ponte tú mi horario, que me cuesta de repente tener un horario como para levantarme más temprano, que no me rinde el tiempo, pues, bueno, vamos a trabajar en eso, ¿por qué? porque quiero escribir tres libros más, pues sí, hay que ser, hay que hacer un sacrificio, hay que sacar, hay que salir de la zona de confort, hay que romper, pero, o sea, paradigmas, hay que, y eso se trabaja, y tengo también otro post ahí que puse, que es como para un día a la vez, ¿no? para no complicarnos, dice, ¿cómo sanar el autoestima? esto se logra en la toma de decisiones, en los cambios de hábitos que se harán un día a la vez, porque es que también a veces nos ahogamos, queremos cambiar el mundo, queremos cambiar nuestras vidas, y esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso con paciencia, lo importante es que estemos avanzando, así es, estemos avanzando y conquistando esas metas cortas, que te vas a ir poniendo en un camino de largo plazo, esto también siempre he dicho, es una curva que sube y baja, es un roller coaster, pero siempre avanzando, así es, avanzando y hacia arriba, ¿no? sin detenerse. es que en eso que hablas de la aceptación, Nancy, este, una persona que, que está trabajando en su autoestima, y que tiene la conciencia de que estoy haciéndolo en pro de, aumentar mi autoestima, o como lo quieran llamar, sanarla, aumentarla, este, no es que, me acepto como soy, y entonces ya no tengo más nada que hacer, no, en esa aceptación es cuando tú comienzas a crear la conciencia de cambio, hacia el bienestar, entonces sí vas a comenzar a ver cosas que no te agradan, sí vas a comenzar a ver esas sombras que te ayudan, que no son malas, sino que me ayudan de algún modo a observar cuál es el punto en el que yo debo enfocarme, de hecho pasa mucho que personas con baja autoestima, este, tienen una, una superioridad disfrazada, ¿no? O sea, es una inferioridad, un complejo de inferioridad disfrazado de superioridad, entonces en ese rol, se colocan en un punto donde quieren como sobrepasar, y eso no es sanar autoestima, eso es literalmente entrar en una guerra de competencia con el otro, que yo creo que es mejor que yo, exacto, y ahí está el punto débil donde tú puedes darte cuenta que si tú estás creyendo eso, es porque definitivamente necesitas trabajar en tu autoestima, nadie es mejor, es mejor que nadie, y entonces aquí es donde entramos en la autoafirmación, o sea, si tú mismo no te dices palabras bonitas, yo digo que nosotros tenemos que aprender a ser los mejores amigos, porque somos, ¿con quién vamos a andar el resto de nuestras vidas? Con nosotros mismos, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar en este proceso de autoafirmación, que quiere decir eso, ¿no? Ese diálogo de mejorarlo, de decir, sí, bueno, posiblemente están pasando los años, pero es que no importa, si pasan los años, mi esencia es la misma, y mi valor no lo modifica, ¿verdad? al contrario, la madurez que uno tiene por dentro, por la experiencia, y empezarte a hablar a ti mismo como le hablarías tú, a la persona que tú tienes al lado, que tú amas y valoras, y aplaudes, y le pasas la mano, y lo, ¿quién quiere caminar con un amigo, o una amiga que te esté diciendo todo el tiempo, ay, pero que feo te queda esa ropa, ay, pero sabes que tú, ¿para qué te pusiste a inventar ese proyecto? Tú, eso no lo vas a lograr, o sea, pónganse en ese lugar, de que hay una persona, que se llama amigo, al lado de ustedes, que está constantemente, acusándolos, señalándolos, criticándoles, ustedes no se calan una persona así, entonces, ¿por qué no mirarnos, y decir, ven acá, yo mismo soy ese personaje, o yo misma soy ese personaje, que me critico, me acuso, me doy poco valor, me quito el ánimo y las ganas, sí, y eso se logra observando, qué diálogo interno tenemos, y empezarnos a hablar con respeto, con amor, con validación, con paciencia, con empatía, a nosotros mismos, no es justo, pero sabes que pasa, que como estamos en piloto automático, porque andamos caminando de la vida, sin esta pausa, es como cuando te sientas a comer, y que estás queriendo hacer, tu cambio de hábito, para tu alimentación, yo realmente la dieta la hago, es por eso, yo quiero es energía, es sentirme con vitalidad, y eso se logra es, con una buena alimentación, entonces, a veces estamos, que queremos ser diferentes, queremos sentirnos óptimos, y sin querer, agarramos en la gula mental, empezamos a atacarnos, con ese poco de pensamiento, y andamos así, en piloto automático, nos comimos todas esas mentiras, nos alimentamos de eso, nos nutrimos mal, o sea, no es lo mismo alimentarse, que nutrirse, y empezamos a sentirnos, que somos lo peor de lo peor, y es por eso, porque le dimos libertad, a nuestros pensamientos, que hiciera, caminamos en piloto automático, de manera mental, que nuestros pensamientos, hicieran lo que le diera la gana, con nosotros, y ahí viene el saboteo, y tú dices, wow, no necesito una pausa, porque es que, que es lo que te estaba hablando, el cansancio este, que decías, ay no, o sea, dije no, esto es simplemente Nancy, simplemente yo, y para acá voy, ya yo me canse, yo no, ni voy a buscar satisfacción, en nada, en nadie, aprobación de afuera, no, o sea, ya, tal cual, así me amo, así me acepto, quito lo que, lo que, ni siquiera, ni siquiera quitarlo, es transformarlo, es aprender de eso, y ver cuál fue su raíz, y cuando tú la llegas a ver, que a veces duele, es bonito, porque tú dices, wow, y te das cuenta, que tú no tenías la culpa, que fue por X, y empiezas a amar, te amas tú, amas a la vida, amas aquel pasado, y suceden cosas lindas, es lograr esa paz, con uno mismo, sí, hay una frase, que a mí me encanta, de una psiquiatra, y creo que cala muy bien, con lo que estás diciendo, que ella dice, comprender es aliviar, ella, ella escribió, ha escrito varios libros, pero uno de ellos es, cómo hacer que te pasen cosas buenas, y esa frase me llena mucho, porque definitivamente, cuando comprendemos, tanto a nosotros mismos, ese diálogo interno que tenemos, para qué lo tenemos, porque los por qué, siempre nos dejan en el mismo lugar, y también comprendemos al otro, o sea, darnos cuenta que, no necesariamente es personal, lo que el otro haga, porque, la percepción que el otro pueda tener de nosotros, no necesariamente es lo que nosotros somos, y nosotros solemos a veces, cuando no tenemos esta comprensión, esta conciencia, ponernos todas esas cargas, y todas esas túnicas encima, que ni siquiera nos pertenecen, es porque Pepito Pérez, me dijo tal cosa, y entonces yo vine y me lo creí, o porque definitivamente, ese niño interior está herido, y no lo hemos mirado, no lo hemos trabajado, y en este camino de la comprensión, definitivamente es como tú lo explicaste, creo que no lo pudiste explicar mejor Nancy, o sea, la libertad que se siente, de ser simplemente tú, es magnífica, es maravillosa, y vuelvo y repito, y quiero recalcar esto, porque sé que el tema de la autoestima, es un tema bien álgido, y mucha gente quiere como alcanzarlo, y a veces es bien difícil, pero definitivamente es un proceso, es parte de un proceso, y meterse allí es de valientes, así es, es de valientes, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque si tú estás queriendo, darle sentido a tu vida, el camino es ese, pasar por allí con valentía, porque si no te atreves tú, nadie lo hace por ti, y si estás buscando, y estás anhelando un cambio, tu cambio es contigo mismo, empieza contigo mismo, y comienza hoy, no le des tanto, ponerle tanto pero, y excusas, y le das la vuelta, no, comienza desde hoy, comienza un día a la vez, sé paciente contigo mismo, por lo menos aquí, yo pongo el último punto, que es el propósito, ciertamente hay que entender, que todos tenemos un propósito, que somos seres únicos, empezar a buscar, el para qué yo existo, y darle color a tu vida, verdad, que es muy lindo, cuando tú entiendes, que tienes valor, para las demás personas, fíjate, yo le digo a mi hija, hay un video bien lindo, no lo puse hoy, porque es un poquito largo, pero es cuando, nosotros, el camino a la vida, que empiezan, los espermatozoides a correr, correr uno, 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 tú los ves corriendo, 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 y solamente uno, logra, entrar, y, se empieza, se comienza a formar la vida, y ese le fuiste tú, si tú estás aquí viendo este programa, entre tanta carrera, porque todo comenzó corriendo, tú ganaste, ya tú ganaste la carrera, ya ganaste, tú eres un ganador, por eso estás aquí, me estás escuchando, nos estás viendo, entonces dices, wow, qué bonito, es verdad que sí, o sea, yo logré, logré el comienzo, de este proyecto llamado Vida, y, 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 bueno, yo siempre he dicho, y este es mi creer, este es, y yo digo, no es que solamente mi creencia, es una, es una verdad, cuando ustedes me presenten a mí, el ser humano, que creó el alma, y que sopló vida, en cada uno de nosotros, yo les digo también, me quitaron mi teoría, pero el único, verdad, creador, de vida, el único, que tiene, que ha diseñado, el alma del ser humano, tiene un nombre, se llama creador, el creador del universo, del cielo y la tierra, y de todo lo que está en ella, es Dios, Dios Padre, y, el Padre es aquel que, que crea, el que, el que hace un diseño, y, por eso le dice a Henry Ford, el Padre de la, de la, de la, bueno, de la tecnología, es que le dicen, Padre, de la, Padre es el que hace algo, por primera vez, y, Dios nos creó, no existe más nadie por allí, respetando cualquier tipo, de filosofía, si estás lleno de vida, es porque alguien, sopló, aliento de vida en ti, y yo pienso que, hasta incluso, cuando los espermatozoides, corrían, esa era que te estaba empujando, para decir, dale, dale, que eres tú, que vas, en este momento, vas con una misión, y entonces, cuando encontramos ese propósito, verdad, que, decimos, wow, me acuerdo, nosotros estábamos viviendo, una experiencia, en un proceso de, de sanidad, lo que es, lo que llamamos sanidad interior, eh, yo estaba observando, muchas mujeres, era un grupo de mujeres, y yo las escuchaba, a cada una, diciendo una historia, cada una tenía una historia, más difícil que la otra, y yo decía, wow, qué duro, qué duro, entonces, yo voy escuchando, y uno se siente privilegiado, uno se siente bendecido, digo, wow, qué bonito, o sea, gracias, porque, de cierta manera, Dios, siempre me has cuidado, siempre, este, me has guardado, y yo veo a estas mujeres valientes, contando esto, y me acuerdo que, él, puso en mi corazón, estas palabras, y, y yo se las dejé saber a todas, a cada una de ellas, porque uno dice, pero, ¿por qué a mí? ¿no? ¿por qué a mí? o sea, si tú existes, porque, si tú realmente existes, Dios, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? Y empezamos a, a, a pelear con Dios, y, y empezamos a culpar, como digo yo, siempre, buscando responsables, y es la tendencia que todos tenemos, Dios nos sufre autoestima baja, así que, no hay problema de que ustedes, le den una pataleta a Dios, Dios nos ama, tal como somos, incondicionalmente, y me acuerdo que las palabras que, que yo escuché, de parte de Dios, era, a pesar de eso, ellas están con vida, yo, yo, les guardé la vida, porque es que Dios, un Dios, que lo que quiere es que nosotros tengamos vida, y mantengamos la vida, y vida abundante, y cuando Él me dio esas palabras, fue tan liberador, incluso liberador para ellas mismas, ¿no? este, ¿dónde estabas tú? ¿dónde estabas tú? ¿me pasó esto? ¿y dónde estabas tú? y, simplemente, Dios diciendo, estás con vida, yo te guardé la vida, a pesar de todo lo que estaba pasando, yo te protegí, estás con vida, y, y, de verdad que fue maravilloso, porque ellas, mira, unas lloraron, otras bailaban, reían, porque entendieron, que gracias a que, a pesar de que vivieron esa, ese, ese, ese trance, sí, por donde tuvieron que pasar, por X o por Y, y esto es un tema para otro programa, porque si no, no terminamos, ellas entendieron, que, que ciertamente, han podido ser madres, lograron el éxito, tenían, tenían sus proyectos, eh, pudieron disfrutar de sus padres, o sea, que su vida fue prolongada, dentro de esa, esa, digamos, ese desierto, y, y de eso se trata, encontrar que hay un propósito, un propósito real, que cada uno de nosotros, lo tenemos, y así como, tú descubres el tuyo, yo descubro el mío, y hay mucha gente, que lo ha descubierto, tú también tienes la capacidad, y el derecho, de descubrir, para qué fuiste creado, y por qué, verdad, tu existir, y, y de verdad, compartimos esto con ustedes, porque a veces, yo veo que pasan, mucha necesidad, en su, crisis existencial, y es porque, no han entendido, que sus vidas, eh, tienen una esencia. Sí, sí, y es que descubrir eso, es dificilísimo, yo tuve años, intentando, dándome cabeza, porque estaba desesperada, y de verdad, yo, esto que les voy a decir, no está escrito en ningún libro, esto es parte de mi experiencia, así que, no les voy a decir, que estaba al lado, eh, profesionalmente, no, ni científicamente, pero, yo les voy a decir algo, yo lo conseguí, porque me desesperé, por conseguirlo, o sea, fue algo así, que yo decía, o sea, quiero cansarme, quiero cansarme, día tras día, hasta que yo lo descubra, y, algo me pasó, que fue impactante, para mí, que yo no creía, que por ahí era el camino, pero me metí en cosas, que yo misma decía, bueno, vamos a ver si es esto, y hacía algo, no sé, hoy voy a hablar, por ejemplo, en mi caso, que evidentemente, mi propósito es este, poder acompañar a otros, poder hablar de lo que me apasiona, de emociones, de mis procesos, y acompañarlos a ustedes, en lo suyo, entonces, yo decía, por ejemplo, hoy voy a hablar, de lactancia materna, así empecé, me recuerdo, con una compañera de estudios, una colega, este, y, hicimos algo, con respecto a lo de la lactancia materna, y yo me metí ahí, y yo dije, esto no es lo mío, o sea, a mí me encanta, me encantó lactar, amé la experiencia, pero no me siento, en mi elemento, dando de esto a otros, entonces, qué quiero decirles con esto, y por qué traigo esta anécdota, porque a veces creemos, que estamos haciendo cosas, y esas cosas, no nos están acercando a nuestro propósito, y si nos están acercando, es como ese tesoro, que está oculto en la arena, y tú comienzas a escarbar, exactamente, entonces, oye, sí, yo creo que, de hecho, yo lo tenía apuntado por ahí, te lo iba a proponer, pero ya que salió hoy, bueno, yo creo que ya es un compromiso con la audiencia, vamos a hacer un programa, que hable acerca del propósito, sí, claro, porque es súper extenso, y bellísimo, de hecho, ese es el camino final, del curso, el curso que, que nace, de mi proceso, es eso, encontrar, ayudar a las personas, encontrar su propósito, porque eso fue lo que me regresó a mí, el aliento y la vida, y el deseo de seguir adelante, de, me regresó la alegría, por eso que yo le digo, que te ayudo a caminar, y a encontrar la alegría de vivir, porque cuando tú encuentras tu propósito, encuentras tu alegría, tu existir, el por qué, y gozas, a pesar de que vivamos, porque no es que hay, no, vivimos felices, y para siempre no, vamos a seguir teniendo situaciones, circunstancias, pero, con gozo en nuestro corazón, con un gozo que, que sobrepasa, incluso cualquier, más allá que la alegría, es un gozo, es un mantenerse, en el, en, es, la esencia, que te, que te acompaña, es gozo, en medio, de la aflicción, es, una esperanza, todos los días, a pesar de, es, otra cosa, se vive, otra cosa, sí, se siente otra cosa, y, y, es el motor que te levanta cada mañana, y, el motor que, agarras, y tú, le, tienes que pasarle el switch, para poderte acostar a dormir, porque a veces, ni siquiera queremos descansar, eso, porque estamos todo el día, pegados en nuestro sueño, y mañana sigo, y, y, y a veces, mira la hora que es, hay que dormir, porque, mañana tenemos que continuar, sí, de eso se trata, de que te brillen los ojos, y ese, ese, deseo de poder, no solamente, tú, cumplir, con, con lo que vienes, y lo que portas, sino que aparte de eso, tú sabes que hay, personas, que están, esperando por ti, para que, tú puedas cambiar vidas, porque, de esto se trata de eso, ¿no? Vidas, vidas, es un tema de, vitalidad, de, de una, es una fuente de vida, de energía, o sea, derramar sobre los demás, el propósito no se te queda en ti mismo, el propósito es para, los que están allá afuera, entonces, de, sí, vamos, de, de hecho, ese es el plan, que ustedes puedan conquistar, su propósito de existir, no es magia, no se hace en un día, es un camino, y, y, para eso necesitan ustedes, poner de su parte, y la voluntad, para, poder encontrar el propósito, que cada quien porta. y,